¡Vamos! 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 Dime, cállate y te doy unos faros Dame solo un paro Pero tranquilo te puedo lanzar en la cara Tantas rimas que ser un invado Pero con este estilo libre Me siento más contento con cada rima Creando el que es mi mente ¡Tres excellent! ¡Se le damos el 3, 2, 1! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Daleみ on! ¡Un aplauso! ¡Gracias por ver el video!